¡Qué lindo verlo! ¡Qué suerte que vinieron! ¿Todo bien? ¿Están seguros? A Curiá le ponen el mismo entusiasmo. Hoy voy a pasar lista. ¡El que no vino! ¡Avise! Han tenido suerte. Lo que va a suceder esta noche acá es mucho peor de lo que se están imaginando. Pudo haber sido peor. Pudo haber estado sur malo gato acá. Reís conchuda, pero escuchame, venía caminando por corriente. Se me empezaron a arrodizar los tipos adelante. ¡Atreví! ¡No cheto Gil, curame! ¡Sácame la putez! Me dijo. ¡Unos trevidos, por favor, te los pido! ¡Qué horror! Llegué por primera vez en el Teatro Porteño. Fuerte el aplauso, por favor, para Cristian Quiroga, que se animó a traerme. ¡Cagaste en juego, Cristian! Son mujeres y tenés tajitos. Yo tengo 27 y que tengo que esconderlo todo. ¿Vienen más chicas? ¡Jodeme! ¡Ay, qué horror! ¡Por favor! Pero bueno, ¿viste que Dios le da pan al que no tiene dientes? Acabo de ver un pelado. Yo veo un pelado y se me pone el cuerpo con olor. Los pelados provocan en mí una sensación que yo no sé si a ustedes les pasa, chicas, pero... Ya vamos a hablar de los pelados. Yo ya dentro de un momento les voy a explicar por qué tengo debilidad por los pelados. Así que hay un pelado que en este momento están pensando por qué mierda vine, la puta que nos parió. ¡Que no se vale ninguno! Bueno, gente, como les dije, quiero quilombo, quiero fiesta. Quiero que esta noche se vayan con un lindo recuerdo, que se vayan divirtiéndose, ¿sí? Y que lo que suceda aquí lo recuerden. Y cada vez que estén medio pachuchos, medio deprimiduchos, ¿sí? Y se acuerdan de esta noche y las ñañas se les pasen, ¿sí? ¿Hacemos quilombos? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Palma! ¡Beso! ¡Palma! ¡Beso! ¡Con fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a sentir que estás aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Chupable, chupable, cogible que está el solidista! Me voy a distraer toda la noche si me sigue mirando con... Tiene unos faroles, unos ojos, tiene unos ojos, no sabés cómo le chuparía... ¡Ah! Los ojos, los ojos. Este, así que tremendo, tremendo el solidista que me tocó. Gracias, Cristian Quiroga, voy a volver seguido. ¡Qué flaquita! Vení para acá. Fuerte el aplauso para la asistente que está volviéndose loca. Mirá. Sentía que había nacido muerta. Es linda, flaquita, talentosa, inteligente. ¿Por qué nace esta gente? ¿Con qué necesidad? Dios mío. Los vamos muy quietitos. Todo el mundo, mano derecha arriba. Derecha, muchos están dudando. Todo el mundo, mano izquierda arriba, las dos. Esto es un asalto. Arriba las manos, vamos. Por favor. Bien, muy bien. Y ahora como si fuéramos de... No sé, ponéles. Yo soy la pastora Irma. ¿Eh? ¿Sí? Entonces vamos a mover. De un lado, palo. De un lado, palo. Claro, pero no se ve bien, chicos. De acá no se ve bien. Así como yo soy muy hincha pelota, se van a tener que parar. Y el que no se para, se le llena el culo de hemorroides. Hay que coger más temprano, ¿eh? Esta no es hora de llegar. ¡Hola! ¡Bienvenida a la fiesta gay! ¡Ay! Se mudió del susto. ¿A dónde me trajiste? Dijo. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué se van a estar? Cenando. ¡Cenando! ¡Ay! Bueno. Ah, con amigos. Y no nos sobró nada. Nos trajeron. Estamos cagados de hambre. ¡Bienvenida a la fiesta gay! La tía, levante la mano Bueno, lamento que agarré la noche Soy una mezcla Entre el mono Navarro Montoya Y me tengo carabajas Hagan el esfuerzo, eh Papita no soy Ceci Casibio menos Es lo que hay, eh Es lo que hay ¿Estoy linda? ¡Linda! ¿Estoy linda? Ay, estoy tan chica Mirá, mirá esta cintura No salga Esto, para sacar esta cintura Hay que llamar un ingeniero civil directamente Te juro, no, no Viste, hay algunas que tienen suerte Y nacen con cintura Yo lo más parecido a cintura que tengo es el cogote ¿De la 6 de la tarde que estoy con el pito en el culo? El otro me va, ay, el puto, el puto Sí, el puto, el puto No, es terrible Yo esto lo hago por mi mujer y mis 5 hijos Es un sacrificio Es un sacrificio No, no, no Uno no es marica por serla así Porque es verdad, no Hay algunas maricas que son maricas porque les gusta ser maricas Yo porque ¿Qué es eso? Bueno, para la gente que me conoce por primera vez Yo les cuento Yo soy la tía Simplemente La mayoría me conoce como Puto, alcanza con un secaputo Algo para secarme Me estoy derritiendo La concha Yo soy así mal hablada Disculpen, vengo del campo De allá del norte Ahora les voy a explicar un poquito mi vida Yo soy la tía La tía yo me conoce todo el mundo En realidad tías hay un montón Sobre todo en el ambiente gay Que generalmente Para los putitos La tía es el putito El putito viejo ¿Viste? Los putitos más mayores Venimos a ser las tías de las mariquitas que recién se inician ¿Viste? La tía Ramón La tía Cacho La tía Pedrito Eh, claro Bueno, no Yo, la verdad que yo De casualidad Este Trabajando en un lugar Un día alguien se acercó Yo no tenía nombres Y alguien Me empezó a tratar de tía Y me quedó la tía Y de pronto me puse a hacer alguna boludez Y me quedó tía show Este, pero Esto ¿Qué sé yo? Bueno Quedó lo que quedó ¿Eh? Linda Ya sé lo que se puede Ya sé lo que se puede Así que bueno Yo vengo a hacer un poco Vengo a representar un poco A esas parientas locas Que todos tenemos en la familia Decime si o no ¿Eh? ¿No es cierto que en casa de la familia Siempre tenemos alguna tía loca Esa tía media putita Media revirada Esa es la que le contamos secretos A la que le confiamos cosas Esa es la que nos hace el aguante Para irnos de joven ¿Eh? ¿No es cierto? Relájense Relájense Disfruten el show ¿Sí? Porque lo que tenemos preparado Para esta noche Es un poco de quilombo Es un poco de diversión Es un poco de amor Porque esto lo hacemos Con mucho amor Con mucho cariño Porque al final de cuentas Los que estamos acá atrás Somos todos locos Y tenemos bastante de artistas Muchísimas gracias Por haber venido Esta noche ¿Por qué no se está proponiendo Señor musicalizador ¿Qué es eso? La canción ¿Por qué todos la conocen? Es una canción Que el que envió Letra de Borges Y música de Piazzolla ¿Cómo dice? ¡Está fuerte! ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos a vos! ¿Hay la energía que me invitaron? No, ustedes se ríen Pero desorganizada Te juro Yo apenas chupé un pitito Me lo cuidaron diez veces ¿Así? ¡No! ¿Así? ¡No! ¿Carajo? ¡Qué boludo que estoy! ¡No!